hola chicas que tal este es mi primer tutorial de maquillaje les voy a enseñar a hacer un maquillaje sencillo primaveral lo primero que vamos a hacer es poner un thumbnail por todo el cutis y vamos a aplicarlo de esta manera con movimientos suaves por todo nuestro rostro vamos a diseñar tengo unas pequeñas ronchitas es a base de estrés bueno vamos a seguir con la base dior vamos a ponerla en nuestro cutis a toquecitos y vamos a aplicar con esta brocha obesita por todo nuestro cutis vamos a difuminarla de esta manera bueno les aclaro que no soy una profesional en maquillaje estoy aprendiendo y así que espero que ustedes también aprendan conmigo y ojalá que más adelante puedan hacer más profesionales de maquillaje bueno el siguiente paso vamos a utilizar una paleta de contorno de anastasia y vamos a poner un color oscuro vamos a ponerlo en la parte de los pómulos de esta manera para marcar y que se nos vea más fino la cara vamos también a poner en las mandíbulas para disimular la papada en la frente para disimular un poco la frente en las que sumo un poquito con frente grande y vamos también a poner en la nariz en los costados para hacerla ver un poco más pequeña de esta manera me pongo abajo también la puntita de la nariz para poderla hacer mucho mejor ahora vamos a coger un color más claro para iluminar las partes que ustedes quieran iluminar en este caso vamos a querer iluminar bueno yo voy a iluminar lo que es la nariz vamos a poner en las ojeras para tapar un poquito las ojeras y aclarar esa zona la barbilla también ponemos de esta manera es lo que he aprendido hasta hoy a como a hacerme las facciones un poquito más finas de mi cara ahora vamos a coger un blender y vamos a ponerle fijador de maquillaje o también la pueden humedecer con agua y lo vamos a hacer de esta manera a toquecitos vamos a difuminarlo por todo el rostro de esta manera a toquecitos no vamos a estirar porque si estiramos se nos va a hacer todo el trabajo que hicimos anteriormente después una vez ya difuminado vamos a colocar un corrector de ojeras para disimularlas un poco de esta manera en las farmacias en las farmacias existen hoy en día muchos correctores muy económicos que podemos conseguir no necesariamente comprar correctores o maquillajes caros podemos usar también lo que son maquillajes de farmacias que hay variedades bueno a mi me gusta aplicarlo con las yemas de mi dedo de esta manera con toquecitos vamos a estenderlo bueno bueno después vamos a usar un polvo translúcido para sellar nuestro maquillaje con una brecha gruesa de difuminar lo vamos a hacerlo por todo nuestro cutis ahora vamos a proceder a ponernos un fijador de sombra en este caso yo no lo tengo ahora conmigo yo me aplico un poquito de corrector por todo el parte me gusta usar las yemas de mi dedo porque siento que son mas suaves al difuminarlas luego una vez lista nuestra base y nuestros párpagos vamos a proceder a aplicar nuestra sombra yo elegí este tono rosita que es ideal para la primavera y lo vamos a aplicar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro con movimientos circulares con una brocha ideal para aplicar sombra sobre nuestros párpagos que son mas parfaites Por esa misma razón, me gusta aplicar encima de mi rosa un color blanco para hacerlo un rosadito pastel. Y lo aplico con los dedos. Después tomo un tono marrón claro y lo coloco encima de mi rosa, en los párpados, debajo de las cejas. Y lo aplico de esta manera. Una vez ya listo nuestro maquillaje, vamos a proceder a usar un delineador que hacemos nuestras líneas encima de nuestras pestañas. Como ustedes deseen, en este caso a mí me gustan las líneas muy finas. Después vamos a aplicar un lápiz negro encima de nuestras pestañas. Para resaltar mejor nuestras miradas. Después difuminamos. el lápiz negro con una brochita y lo hacemos y que quede un poquito así de negro después procedemos a aplicar un poquito de brillo cerca del animal en ambos lados este maquillaje es ideal para la noche por esa razón estoy enseñando que también se puede poner un poquito o también en el día se puede poner un poquito de iluminador para resaltar nuestras miradas después aplicamos un lápiz marroncito vamos a cepillar nuestra ceja para poderla arquear a mi me gustan las cejas ni tan gruesas ni tan negra el lápiz que estoy usando es un marroncito como marrón negro entonces yo lo hago a rayitas suavecito con movimientos así para que no me quede tan oscuro todavía me falta practicar más pero nadie nace aprendiendo y yo creo que con la práctica uno va mejorando poco a poco su técnica espero que me perdonen si no les enseño perfectamente a como podemos arquear nuestras cejas me gustan verlas que queden así de natural después vamos a poner un iluminador de MAC que me encanta además que dura mucho en la nariz en los pómulos un poquito en la frente un poquito encima de los labios para iluminar esas alas y vamos a usar otro iluminador que es más brillosito todavía con los dedos me gusta aplicarlo en la nariz después aplico un brillo rosadito encima de mis labios después vamos a aplicar el rime me gusta aplicarlo a lo último porque no sé una costumbre mía pero eso ya depende de ustedes si lo quieren aplicar antes les voy a dejar abajo de mi video todos los productos que he usado en este maquillaje pues procedemos a ponernos un fijador de maquillaje por todos nuestros putis para que dure más el maquillaje y así quedó mi maquillaje espero que les haya gustado este video hayan aprendido un poquito así como yo he aprendido y seguiré aprendiendo y trayéndoles así videitos a ustedes para que también aprendan un tono besos, bendiciones que Dios les bendiga suscríbanse para que reciban mis próximos videos bye chau